Sólo voy a dar testimonio, a mí me toca estar en un grupo de chicos militantes, jóvenes y que se están, bueno, que se están aburando como locos creo que la diferencia del kirchnerismo es el laburo los pibes, yo estoy, me dan la perra con la barra porque se están organizando como pueden, son pibes entonces, nada, darles todo el apoyo también y dar testimonio de que se están aburando, que todos estamos poniendo todo y que, bueno, eso da un sesgo de garantía a lo que dijo Ricardo Gracias a todos, feliz año